No pareció como si de la gente fuera otro país Aquella, de aquella música nueva para mí Un hombre viejo se acercó y así me adiós Ven a brindar un vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Mi nuevo rancón que dejé detrás del mar Ven a brindar un vino griego y me voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver pronto a lo que hay Y hoy me habrán un día que tuvieron que padecir Que como padres, hermanos y novias quedaron allí Y allí quedó de todos ellos el corazón Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír Y pronto nadie recordará que estuvo aquí Y volverán al pueblo blanco al hogar ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Ven a brindar un vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar un vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver pronto al hogar ¡Vamos a ver! ¡Sigamos! Ven a brindar un vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar un vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver pronto al hogar Otra vez Ven a brindar un vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar